Música Después de todo, conocer a Anita Miller sirvió para que apareciera en la portada de Chozas. Me siento la dueña del mundo. Ahora que mi Tere pertenece a la aristocracia emergente limeña, le van a llover los pretendientes. Por si Carlitos Cabrera no se apuran. ¡Tere! 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 ¿Has visto a Tere? No, abuelita. Qué raro. Suena. ¡Tere! ¡Tere! ¿Claro? ¿Has visto a Tere? Ah, no, señora Nelly. Debe haber salido. ¡Leo! ¡Leo, Leo! Espérate. ¡Escúchame, Leo! ¡Caramba, Leo! Leo, escúchame. Isabela, tú y yo no tenemos nada que hablar. ¡Leo! Leo, no puedo vivir sin ti. Necesito que me perdones. Madre, lamento que hayas tenido que pasar por todo esto, pero... Doña Nelly está feliz y eso significa adiós denuncia, así que... Madre. Madre, te estoy hablando. Perdóname, Mikey. Estaba distraída. Me he quedado pensando en Leonardo y en lo bien que ha hecho en dejar a esa mujer. No se lo crecía. Cosito. Cosito, perdóname. No sabes lo arrepentida que estoy. No te creo en nada, Isabela. Cosito, sí. Tienes razón. Nunca debí permitir que Miguel Ignacio se meta tanto en nuestras vidas. Y fue un gran error, pero de los errores se aprende. Y yo te amo mucho. No quiero perderte, sí. Bueno, es un poco tarde para eso. Ya me perdiste. En nombre del amor que nos... No hables del amor. El nuestro se extinguió para siempre. Pero mi llama sigue aún encendida, Cosito. Pero la mía no. Y se necesitan dos llamas para hacer un fuego. ¿Sabes cuánto daño me has hecho? Me rompiste el corazón. He llorado muchísimo por ti. Cosito, yo nunca te quise hacer daño. Yo no te cambié por nadie. Tú eres el amor de mi vida. Sí, pero no soy el hombre de tu vida. Tú dices quererme mucho. Pero no me ves como el hombre de tu vida. Me ves como un cosito. Y ser cosito no significa que no puedas ser cosota. Yo puedo ayudarte a resolver tus problemas, Isabela. Puedes apoyarte en mí cuando lo necesites. No tienes que buscar a otro hombre. Tienes razón, Cosito. Digo cosota. Sé que te echó mucho daño, pero estoy muy arrepentida. Si quieres ya no me acerco a Miguel Ignacio, pero... necesito que regreses a la casa. ¿Qué le dirá ahora el señor Leonardo? ¿Regresará a la casa y a vuelta? ¿Qué fue lo que dijiste, mamá? Dije que Isabela no merece tener un hombre como Leonardo a su lado. ¿Ah, no? Not. Ajá. ¿Y qué clase de hombre merece? No lo sé. Alguien de su mismo nivel intelectual. Quizás uno de esos guardias de Buckingham Nacionales que tenía en la puerta de su casa el otro día del almuerzo. Ajá. Claro, porque si Isa pampañao para afuera, un poquito más inteligente, debería regresar con la revista de su ex esposo. Los dos son tal para cual. Ya, ya, ya. ¿Y por qué no Leonardo? Porque Leonardo es un hombre inteligente, instruido, dotado de una sensibilidad especial. Ay, en cambio, la sensibilidad de Isabela es la de un cactus. Pero sí es obvio que esa mujer jamás en su vida ha leído un libro o apreciado una obra de arte y mucho menos, mucho menos, disfrutado de un buen musical. Está clarísimo. Esa mujer no le interesa ni la cultura ni el arte. Clarísimo, clarísimo. Madre, una pregunta. ¿Puedo hacerte, no? Una pregunta. Sí, of course. Ya. ¿Te interesa, Leonardo? Yo tampoco he visto a la bebé, Palomita. Esto es extraño. Muy extraño. La he buscado por toda la casa, ¿no está? La Tere siempre avisa antes de salir. ¿Y si está con Leonardo? Piensa mal y acertarás. Pero si ese truán le está cantando a mi hija en este momento lo echo de mi casa. Tere, es hora que el fruto prohibido deje de ser prohibido. ¿No te parece? Sí. Creo que ha llegado la hora de cambiarle de nombre y que ahora se llame el fruto del amor. ¿Es así como quieres llamarlo? Sí. ¿Y tú? También. Entonces, ¿qué esperamos? Te punto una sonrisa me acelera el corazón y poco a poco te haces dueña de mi amor. Eres lo que nunca había encontrado. Serás el hombre más amado y esta vez serás pa' ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!